Esto es un milagro de nuestros paisanos. El año pasado récord 51 mil 594 millones de dólares de remesas, es la principal fuente de ingresos del país y este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares y este dinero va abajo a 10 millones de familias de todos los pueblos de México y esto reactiva la economía y nos ayuda muchísimo. Eso nos salvó cuando la pandemia, para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico. Por eso, durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico y ayudó mucho el envío de remesas.